¡Suscríbete al canal! Y lo primero que iba a hacer el delantero del Depor era marcar. Cesión comprometida de Diego Maiz. Toño no despeja, llega Nelson Oliveira que así marcaba el 0 a 1. Era el minuto 40 de la primera mitad y se adelantaba el equipo de José Luis Oltra. Con el 1 a 0 se llegaba el descanso en los cármenes. Estas son imágenes del segundo tiempo. Oportunidad para Nelson Oliveira. Gol fantasma del portugués. No lo concedió el colegiado. Pero la repetición va a poder apreciarse perfectamente como el balón entra dentro de la portería. No hay fuera de juego tras la asistencia de Bruno Gaba. El derechazo de Nelson Oliveira. Ahí lo ven, traspasa completamente la línea de gol. Y en el último suspiro, iba a empatar el partido el Granada. Gol de Antonio Floro Flores. Estreno goleador del Ariete italiano esta temporada de la Liga BBVA. Así, batía a Daniel Aranzubía para establecer el definitivo 1 a 1. Aún pudo marcar el Granada en esta oportunidad de Jaime, pero Aitami desvió de manera decisiva la pelota. Al final, en los cármenes, reparto de puntos. Granada 1, Deportivo 1. El uso de los cristales, reparto de기가 de diez plaisir, recién citada el brozo e sugería Thanks. Didion Aufl occidentала en 믿óаждos, prominente, al final de cuentasadt coma dosовать. Melhorahofere que la pestaantas diplomátIC Group etc. Gracias.